¿Te dejo este beat? ¿Y por qué lo han borrado? ¡Jojo! ¡Jojo! A ver... ¡Jajajajaja! 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 ¡Jerzo! ¡Dónde te lo chivo! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero, carajo! ¡Eres el live action, cabrón! ¡Eres el live action, tío! ¡Eres el fucking live action! ¡No puede ser! ¡Pico es el grandillo, el pequeño! ¡Dice David! ¡Jajajajaja! ¡Sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mañana habrá directo de Dokkan, seguramente!